En la entrega de premios a AC, Los Vivos y Susani, la famosa Alhombra Roja, la Alhombra Roja, entonces yo pensaba que esto no era así, o sea, a mi nadie me dijo que eso iba a ser así, yo me fui para irme al backstage para hablar con los artistas y todo eso, para entrevistarnos y sacar algo material y informativo para la radio. Pero la sorpresa fue que cuando llegué ahí, pues, tocó ser el caballero de una de las presentadoras de los premios, más concretamente de María, una muchacha muy elegante y hermosa, ella es española, europea, y me tocó desvilar por la Alhombra con ella. De que fue una, de que fue una, una experiencia así, ahora, me sacó como cuando abrió, tenía, pensaba que mis piernas me iban a rayar, por suerte la, 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 la tarima, no había tarima, era nomás la Alhombra, ¿no?, por hecho, entonces no, no había, no había la posibilidad de que me vaya a caer, pero yo ya estaba pensando que si, ya es el miedo, me voy a caer, porque, el miedo, claro, el miedo, tiene razón, tiene razón, no es el miedo, es la, la primera, la primera, la primera, es como cuando uno va a tener la primera cita con un novio, no sabe si le va a decir que sí o no, es exactamente igual. ¿Fue su primera vez? Sí, fue mi primera vez, pero tiene razón, la va a subir, en tu caso, porque yo, así, sin que nadie lo vea, yo sí lo he hecho, pero, ¿No te hace un rato, no sé para eso? Sí, y a Alhombra sí, sí lo he hecho, pero, cada vez, fue muy difícil. No, o sea, no difícil, sino, no, tampoco es complicado, Sino que, el, 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 el detalle es que uno, no es lo mismo que usted camine como modelo, que usted esté caminando normalmente en la calle, ¿no?, hay mucha diferencia. Entonces, yo nunca lo he hecho como modelo, porque para, si usted va a caminar con la modelo, con la presentadora, obviamente tiene que caminar al estilo de ella, ¿no? No hay que exagerar tampoco, pero, hay que saber hacerlo, y obviamente yo no, no estaba preparado para eso, pero creo que lo hice bien. Bueno, a ver qué dicen las críticas, pero de todas maneras, entonces, cuando ya pusamos, pues ahí estaban los paparazzis, las cámaras, la televisión, las entrevistas, y todo eso, excelente, ¿no?, Me sentí como si me tuviera en la aventura de los premios Oscar, los GAMI, los Billboard, todo eso, ¿no?, entonces, valió la pena. O sea, que, digamos que usted pudo vivir, y constatar cómo se siente un artista, cuando estaríamos en un evento de esa manera. Exacto, o sea, o sea, yo me imagino, o sea, la, la, la primera vez, ¿cómo se sintió un artista la primera vez? La diferencia es que un profesional, un artista, se prepara antes, ¿no?, por supuesto, sí, pero en mi caso no me dieron tiempo de prepararme, ¿no?, pues yo no sabía nada de eso, cuando ya llegué, nomás tuve que poner el brazo a la muchacha y caminar, ahí está el detalle, dice, también, ¿no?, ahí está el detalle, pero yo creo, honestamente, creo que lo hice bien. Muy bonita experiencia, entonces, lo compartí con artistas de diversos temas musicales, sí, claro, sí, hemos compartido con muchísima gente, incluso a nivel político, como la, como la, la consul, la consul, porque sonora, una señora muy elegante, y la voz muy grande, lo que es en política y lo que es también en estatura, sí, pero una persona excelente, humilde y accesible a la gente, eso es lo más importante, lo que es la gente, es la gente, es lo fundamental, porque ella parece americana, con la lluvia festada y lo alta, ¿no?, porque en mi país, en nuestro país, la talla no pasa más de tebe para arriba, ¿no?, ¿no?, no es una excepción. ¿Usted es una excepción? Yo fui una excepción, yo me quedé un poquito más abajo, me quedé de la tamaño de tebe, fue. Una falla en la cámara, creo, pero... Sí, yo creo que, bueno, la entrevista, la clásica, tengo la de con TVLabs, que ahí sí me sacaron como sé, pero la otra como que me dirigieron un poquito la cámara. Bueno, pero también tuvimos la experiencia, todo esto se va a ir subiendo en las páginas, van a haber sorpresas, créanme, porque también tuvimos una entrevista con la gente de TVLabs, que estuvo ahí también, con todos los artistas, de hecho ellos son más informados que nosotros, pero vale la pena. Ahora, imagínense usted lo que es estar en backstage, usted va a compartir con los artistas, con los presentadores, los que van a salir a entregar el pelo y los que regresan, y cuando los artistas se tienen que cambiar a detrás, y ponense otra ropa, porque eso es un artista, y entonces pues se estaba compartiendo ahí con todos ellos. No, no, yo ayudé a desnudarlas a las modelos, pero yo... Claro, sí, tuve que ayudar, tuve que buscar un piano también que había, y que yo sé que Casanova solo no podía, tuve que ayudar, sí. Es que para eso estamos. Claro, el piano donde está la modelo de la X, André, que es un rito, André, que es un rito, y 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 un rito. Y bueno, no un problema mío, fue un problema, porque su vestido es tan elegante, ¿no? Obviamente de María María Vargas Atlantis, ¿no? Bueno, un vestido excelente una semana antes, estaba hecho su cuerpo, llegaba ya hasta ahí, casi hasta donde la columna, pues es un rito, pero nunca, ¿no? Entonces, pero lo que pasa es que cuando ya, en esta semana, pues ella hizo el mismo ejercicio, entonces, pues, se quedó como que un poquito más, el vestido lo quedó un poquito más grande. Entonces, imagínense, esta es una anécdota, ¿no? Tenemos que buscar un pérdico para coger la parte detrás del vestido, para que no se vea... Para que no... Para que sea elegante, pero que no sea... ¿Cómo se ve la palabra? O sea, que no, que enseño, pero no demás, ¿no? Inadecuado. A ver si me lo he izabalado, en mi licuoso. Inadecuado. Otra vez. Inadecuado. Eso mismo, ¿qué, qué, 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 qué es eso mismo, pero... Muchero. ya de veras, si alguna vez hay una presentación, les digo que la gente del consulado nos han tomado en cuenta como la radio oficial para los eventos del consulado cotidiano en Jersey, lo que es Pensilvania y obviamente yo también, porque tenemos chance de hablar con el consulado así que se vienen más eventos, se vienen más cosas obviamente este muchacho para que viene acá es descendiente de los famosos paras, cantantes estamos hablando de Henry Parra, que usted lo conoce, Charlie por supuesto, es una generación entonces es la descendencia de artista, Neto entonces el consulado ecuatoriano en Jersey, en Pensilvania van a unir a todos los parras ese va a ser un evento grande, y ahí vamos a estar nosotros ya estamos invitados, así que es cuestión de coordinar y vamos a ver quién se va a ir el señor, es un gran beneficio para la reunión exacto Jaime, en el caso que quiero preguntarle ¿usted piensa en la persona que el estimado de un evento tuvo el apoyo del público? bueno, le voy a decir, usted no me conoce, yo soy Alpampan y Albinomín no hubo la asistencia que hubiéramos querido, por varias razones primero, porque no se hizo la suficiente publicidad, porque necesitábamos tiempo para hacerlo dos, la segunda y la más importante, la gente de Nueva York no pudo irse que si se fue, no alcanzó a llegar aquí, yo digo, nosotros nos fuimos de aquí a las 5 de la tarde llegamos a las 8 y 30 minutos de la noche, son 3 horas y media solamente para cruzar Manhattan entonces toda la gente que se lleva de Manhattan, obviamente no iba a llegar y si estamos tomando cuenta que es un día viernes, la gente trabaja y tiene no más de 3 horas de una hora para llegar pero si nos tomamos 3 horas nadie se va a ir la tercera, y creo también que es importante, es porque fue una fecha cívica para los hispanos el primero de mayo, el día del trabajo, etc. era otra de las razones por que la gente, pues, hubo manifestaciones y ustedes estaban enterados en las noticias, por supuesto y todo eso siempre se da en lo que es el Midtown y el Bajo Manhattan, ¿no? entonces todo eso hubo un mercado por eso fue que yo pienso que no hubo la cantidad de gente que no se hubiera abusado de tener ¿por lo demás? me parece que fue excelente pues, es la primera vez que Ecuador está haciendo un evento de esta manera es muy lindo para nosotros, ¿no? un evento internacional un evento internacional claro, ahora que ustedes me comentan eso les quiero decir algo también este, es la segunda, en la segunda edición de Premios Unidad 2015 es la segunda, si se recuadra en video de su primera bueno, es la segunda entonces estamos organizando más eventos de este estilo significa que nosotros como comunidad ecuatoriana estamos creciendo este tipo de eventos ya no se daban, no se han dado en años, ¿o qué? no se ha escuchado eso lo más que se ha escuchado es el famoso festival de ecuatorianos en el Parque Flush y lo que pasa por ahí por mí, pero nada así como es con la educación mundial entonces, esto está cambiando y es bueno que el cambio sea así y ahora os voy a contar es muy bueno que haya este tipo de eventos porque es donde salen a reducir el talento exacto bueno, no solamente contenidos, pero si están en un pulso con toda esa nueva generación de artistas que también están aquí evolucionando así como en este caso, en nuestro primer compañero Temo que mejor que sea que están en sus inicios que mejor que un tipo de evento así para poder tener este estilo descargarlos a... a tener esos otros momentos así que yo me parece en concreto y para terminar ya la vez de la... lo que es esto... la vez de la noche de hoy quiero terminar con algo muy importante el día de ayer pude conocer y darle la mano a alguien que sí es como lo dijo mi amiga que es una... la chica que es española la que es la mujer de la modelo ella dice un icono porque ella es europea no hablan bien del español del nuestro español, ¿no? pude darle la mano, se echó la mano de un icono en el material Héctor Jaramillo y allá muy cariñosamente hablando con Peñafuel estábamos diciendo en el backstage que muy bien podría ser el modelo para el programa de los domingos lo que calla de mis giles porque es un verdadero personaje se le hace que el señor tiene más de 80 años pero todavía canta todavía baila yo creo que es uno de los artistas que ha sido de las generaciones de las generaciones exactamente aquella música típica de con nuestro propio país ¿quién no ha bailado? la naranja no ha sido verde chicos, el tiempo se amarillo veinticinco limones necesito para hacer una limonada bueno, todo es en clase de música y ¿quién no se acuerda del pañuelo blanco? todo el mundo baila, ¿tú no? no bailaba, cantaba el pañuelo blanco ¿y quién se inventó las mezclas? y lo que es música cotrea los largos, mosaicos, contengar obviamente que para mí es el pañuelo, ¿no? claro, o sea, el mosaico mosaico me refiero a mezclar toda la música ¿qué música? ¿qué pario? ¿qué pario está en nuestro país? no termina con la música para mí, todos sí entonces, eso fue otro de los grandes gracias que me tuvieron fue mucho bello de mi parte ya no no queda más que decirle que la tuya de Quindrada yo estoy muy bien representada por ti felicidades, y sabemos que estamos creciendo porque los esfuerzos... ahora... muchas gracias ahora habíamos hablado de algo muy importante nosotros... para el tiempo que llevamos nosotros llevamos... sí, poco tiempo comparado con otras estaciones llevamos... vamos... en este junio 30 minutos a partir de un año nosotros hemos logrado muchas cosas benito serios gracias a la gente gracias a los medios de comunicación que siempre estamos trabajando juntos porque este logro es... de nosotros... como estación de todos los que estamos trabajando en equipo me refiero a... la gente de PIVILAS que siempre estamos trabajando nosotros estamos transmitiendo dos frecuencias entonces... los logros son compartidos y eso es lo más importante primera vez que traemos algo hay gente que se demora años en PIVILAS pero nosotros antes del año traemos algo para acá y lo vamos a estar publicando más después pero vale la pena así que yo creo que es tiempo ya de comenzar el programa digamos demasiado ¿no? pues bienvenido también a PIVILAS.com que está... sí, PIVILAS sí, PIVILAS para acá bienvenido siempre está bonito poder compartir de... nuestros colegas de PIVILAS para ellos nuestro futuro también y... siempre nos están dando la oportunidad de poder... digamos... llegar a... para todos los lugares gracias PIVILAS acceder a lo que es la... 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 los medios... eh... visuales más... más completamente la televisión entonces estamos completos estamos completos sí de hecho la nueva... la nueva presentadora de... de PIVILAS una periodista excelente y... muy bien preparada excelente el trabajo de PIVILAS excelente también en PIVILAS así que... así que... compartieron los chicos en PIVILAS también muy bien vamos a comenzar ahora sí déjenme saber qué tenemos por ahí rapidito... de parte de lo que... queremos comentar es la muerte de... una gran estrella ese es un punto que... teníamos que hablar pero... ¿sabe qué? hagámoslo en el próximo segmento porque se nos va a coger... mucho para hablar de... de nuestra... María Eugenia Velasco la India María vamos a hablar de ella pero en el próximo segmento ¿les parece bien? también nos parece bien saludos compensamos de una vez claro... yo comienzo... si me lo permiten eh... eh... Fran... Fran... Fran Quintalizada él nos está escuchando en el K-Astoria él nos envía saludos y nos envía preguntarles a mí acerca de lo que fue nuestra utilidad eh... nos menciona de que... es tan buenísima las fotos felicidades a... a Jaime se le ve muy bien el compañero y me dice por ahí con esas bellezas y también eh... felicitaciones por... su cumpleaños muchas gracias a... eh... Chavita Ramón ya nos está escuchando ya en Cuentacuador en Baños tenemos a Juan Carlos este es de Boston a... Paola Mantilla eh... también Rona Chica esto es allá en Baños también mi parte me lo escucha Washington Díaz en Brooklyn en Caniguelo también en Brooklyn y en Caniguelo también en Brooklyn en... 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 bueno... muchísimas gracias hablando de mi cumpleaños al lotito vamos a mencionar hay muchísima gente que me manda de felicitaciones y creo que el programa completo no me voy a alcanzar para decirles pero vamos a dar al lotito eso también una buena muchas gracias sigo llevando mis mensajes y... y...